Bueno chicos, nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Pregunta que seguramente no va a ser la tuya porque como no me seguís en Instagram, posiblemente no os enteréis de estas cosas. Para participar en estas cosas me tenéis que seguir en Instagram porque es por ahí por donde aviso que voy a hacer este tipo de vídeos donde vosotros podéis participar conmigo. Somos casi 22.000 en YouTube y en Instagram no llegamos ni a 4.000 bikinis belicosos. Si me dijeras, pero Pico, tu Instagram no mola, pero es que mi Instagram tiene. Las fotos con mayores niveles de flow de toda la puta aplicación. A la gente le meten avisos de derechos de autor, a mí me meten avisos por derecho de flow. Además, bellos míos, en todos los vídeos en la descripción pongo un enlace directo que os lleva a mi perfil de manera muy cómoda. Seguidme, cabrones. En este vídeo, para que sea más ameno, tú y yo nos vamos a la calle. Spiderman Sour te pregunta, ¿cuándo es el momento de empezar una etapa de volumen? Este seguidor está en plena operación polvorón y se teme lo peor. ¿Cuándo elimina la panceta, Tito Pico? El mejor momento es aquel en el que tú llegas a la conclusión de que necesitas ganar masa muscular. Ahora, en serio, no te voy a decir cuál es el momento propicio, pero te voy a decir cuál es el no propicio. El no propicio es cuando tu índice de grasa corporal es superior, vamos a ponerle el límite, sobre en torno al 18% de grasa corporal. Te planteas hacer una etapa de volumen, yo te recomiendo que estés en torno a un 10% de grasa corporal y de límite aproximadamente un 18%. Y la explicación es porque a partir de este porcentaje de grasa corporal, digamos que tu entorno hormonal no es el propicio para seguir ganando peso, porque no te va a salir rentable, vas a ganar más grasa que músculo. A Rubén Power, 99, le inquieta a qué edad te quedaste calvo. Lo cierto es que tu calva es casi tan famosa como tú, podrías perfectamente abrirle un canal y mandarla a vivir a Andorra. Dinos, Tito Pico, ¿desde qué año te acompaña? Yo creo que empecé a clarear sobre los 25 o 26 años, por aquí la parte de atrás, como el nido este de hurracas. Y sí, 25 o 26 años, empezó a haber aquí demasiada claridad, se veía aquí un poco el cartón, por aquella época. Claudia Nicolás A, que te pregunta, ¿cuál es tu mayor complejo? Puede sonar un poquito fantasma o de flipado, pero yo creo que no tengo ningún complejo y me explico por qué. Yo entiendo por complejo algo físico, normalmente, que te afecte, que te afecte demasiado, que intentes ocultarlo a toda costa. Yo obviamente tengo muchas cosas que mejoraría de mí, pero muchas, pero ninguna de ellas me afecta tanto como para considerarla un complejo. Entonces, a día de hoy, creo que no tengo ningún complejo. En el pasado sí que tuve, sí que había cosas de mi aspecto que me gustaban tan poco que intentaba ocultarlas. Pero a día de hoy, he llegado a un punto que me la sopla absolutamente casi todo. Obviamente, por ejemplo, yo que sé, el vello que me pueda salir en la espalda o en el hombro, pues si voy a la playa en verano, pues sí que me incomoda tenerlo, ¿no? Entonces sí que prefiero ir depilado. Pero tampoco diría que es un complejo, porque he ido a la playa con ellos y tampoco me afecta demasiado y tampoco estaba tan pendiente de lo que pensarán. Y tampoco es que me avergüente de ellos. Entonces, complejo tampoco considero que sea, pero obviamente, pues si me los puedo quitar, pues sí. Me los quito para ir a la playa porque considero también que yo me veo mejor. Pues es que yo complejo como tal, a día de hoy, yo creo que no tengo. Pero muchas cosas a mejorar, pues obviamente sí. Raval Ma pregunta, si pudieras cambiar una cosa de YouTube, ¿qué sería? Pienso que dirías los strikes y lo de tirar vídeos, porque todos sabemos que eso es de cobardes. ¿Qué cambiarías, Piquito? Si pudiera cambiar una cosa de YouTube sería, sin duda, el algoritmo o inteligencia artificial que utiliza YouTube para colocar vídeos en tendencias, ¿no? Quiero decir, en tendencias siempre o nunca hay vídeos, por ejemplo, del ámbito deportivo, ¿no? Sección deportes. Es muy raro ver un vídeo de esa sección. Entonces yo en tendencias lo que haría sería meter de cada sección los vídeos más relevantes. Entonces de esta manera das una oportunidad a que cualquier vídeo de cualquier sección dentro de YouTube pueda salir en tendencias, pero es que de deportes nunca vais a ver si os fijáis. Mike Tav4, después de dejarme para ir al logopeda, quiere preguntarte cuál dirías que es tu mejor cualidad como persona. Yo diría la honestidad. Creo que estoy incapacitado para engañar a las personas. De verdad, creo que estoy incapacitado para ello. No tengo esa capacidad. Ex Jack Mann, que junto a Mike Tav4 van a pagarme en logopeda juntos, quiere preguntarte qué sientes al saber que el gran Hugo Van Damme te sigue en YouTube. Pues no tenía ni idea de que el bueno de Hugo me seguía en YouTube. No sé cómo conoces tú ese dato. No sé si habrá dejado algún comentario en algún vídeo. Pero bueno, me hace ilusión porque yo llevo consumiendo su contenido desde hace mucho tiempo y me gustan mucho, me gustan bastante sus vídeos. Creo que siempre se ha caracterizado por ser bastante original. Tiene una forma de comentar los vídeos que a mucha gente le encanta y a otra gente no lo soporta. Y a mí me gusta, a mí siempre me han gustado sus vídeos. Además que sus vídeos siempre están muy bien preparados en el aspecto de que recopila bastante información. Y bueno, al final acabas aprendiendo bastante con sus vídeos. Rodri Salid te pregunta, ¿a qué aspiras con YouTube? Sin duda como sustento económico secundario. Un sobresuelo, le podemos decir. Como una mini paga extra mensual a poder ser. Porque al principio cobras cada tres meses cuando generas X cantidad de dinero. Ahora llevo ya unos cuantos meses consecutivos que, aunque sea poco, todos los meses cobro algo de YouTube. Y la verdad que algo te anima porque obviamente hay un trabajo detrás, por lo menos en tiempo invertido, bastante considerable. Sin duda otra cosa que me llama la atención es la parte creativa que implica hacer vídeos. Lo que viene a ser la edición, lo que puede ser un guión, lo que puede ser todo lo que envuelve un vídeo un poco más complejo. Por ejemplo, como el de Power, el de la Ouija. Entonces quiero ir un poquito en esa dirección. En hacer vídeos con un poquito de guión, un poquito más de carga creativa. Naturales, este seguidor con nombre de marca de preservativos te pregunta, ¿crees que The Fitness Boy se está autodestruyendo? The Fitness Boy lo que le ha pasado es que ha intentado hacer un cambio de rumbo en el canal o ampliar su canal, la temática, que no sea tan cerrada. Y esto suele traer consecuencias, sobre todo cuando tienes una audiencia con una mentalidad cerrada o que solo busque en tu contenido algo en concreto. Entonces ha empezado a meter ahora vídeos con una carga más filosófica, le podríamos llamar, y es como una especie de filósofo fit. Y luego también está haciendo como una especie de viaje astral como para conocerse a sí mismo. Entonces esto, digamos, que se ve reflejado en las visitas, que han bajado un montón y hay mucha gente descontenta, en plan de que ellos estaban ahí para encontrar contenido fitness y ya no lo trae o es distinto como lo traía antes. Si sigue así, más que autodestruirse, digamos que hará un reciclaje de personas. Muchas se irán, pero vendrán nuevas. Al principio será un poco difícil porque, claro, ver las visitas tan bajas cuando tienes tantos suscriptores tiene que ser duro, pero yo creo que a la larga si sigue trayendo contenido de calidad no se va a autodestruir, sino va a hacer un reciclaje. Soy una persona que suele estar satisfecha con todo lo que tiene en su vida en general, ya sea poder adquisitivo, cosas materiales o cosas innatas. Por lo cual, a pesar de que considere que hay personas que tienen mejores atributos que yo o ya sea en condiciones innatas, no soy una persona de las que tiende a envidiar o a querer cambiarse por otra persona. No, aunque considere que en cierto aspecto yo sea peor, me quiero y me quedo, ¿me entendéis? Pero si tuviera que elegir un físico que me agrada mucho de la comunidad fitness, el de Ángel 7 Real, por ejemplo, es un físico que me parece bastante guay. Bier barra baja Clef te pregunta, ¿cuántos cadáveres has dejado ya por YouTube? En su círculo más cercano lo llamamos el enterrador. Venga Pico, ¿a cuántos has mandado al hoyo? El primero fue Shuita, después Marquinos, después le metí a Rafa, después le metí a Power, después le metí a Stig, Corbacho, a Lins Roca, no sé, no sé. He metido muchos palos, tampoco diría cadáveres, ¿no? Pero he metido bastantes correctivos, ¿no? Macías P. te pregunta, ¿crees que la gente de la Escuela de Culturismo Natural Roberto Amorosi es natural? No, sinceramente no creo que sean naturales, no. Algorif 92 pregunta, ¿cuánto mides y pesas? Pequito, tu físico despierta curiosidad. Cuéntanos. Mido 1,68 y actualmente estoy pesando 70 kilos y por primera vez en mi vida peso más de lo que mido sin estar gordo. Así que creo que estoy haciendo medianamente bien este volumen. Lique por Piquito. Homeless Wolf quiere saber qué es aquello que más miedo te da. Yo creo que es que te crezca el pelo porque se te jodería el business de calvo cabrón. Aparte de esto, Piquito, ¿qué te atemoriza? Muy sencillo. Lo que más miedo me da es llegar a viejo, llegar a anciano, echar la vista atrás, repasar la trayectoria de mi vida y darme cuenta que no viví como quise vivir, que no hice las cosas que siempre quise hacer y que obviamente ya no hay tiempo, no hay vuelta atrás y ya no puedo hacerlo. Es mi mayor miedo porque debe dar una frustración muy grande el repasar tu vida y ver que no has hecho o no has vivido como siempre quisiste vivir, ¿no? Ese es mi mayor miedo. O también dicho con otras palabras, vivir tu vida o llegar al final de tu vida, al ocaso de tu vida, sin sentirte autorealizado en el ámbito que querías sentirte realizado, ¿no? Sí, eso también. Uslake te pregunta, ¿colaborarías con una marca de cremas para calvo? La calva, la calva, la puta de la calva. Yo haría colaboraciones o publicidad de cualquier producto que considere que es bueno, que yo lo usaría y que puede interesar a mi audiencia. Cuando se da todas esas características o condiciones, yo haría una colaboración con esa marca. Es decir, yo veo mal las colaboraciones o la publicidad en el momento que tú estás publicitando algo que tú no usarías, que tú no confías en la marca, que te parece un mal producto, pero lo publicizas por dinero. ADR barra baja Rose quiere preguntarte, ¿crees que tendrías menos haters si tuvieras un físico más fitness? Claramente lo creo y te voy a explicar el porqué. La gente es muy superficial, pero muy superficial. Entonces, en el momento de que mis comentarios vienen sustentados por un gran físico, le darían más notoriedad o más relevancia a mis comentarios. Pero bueno, no es algo que me preocupa porque al final, quien valora tus palabras indiferentemente de tu físico, para mí esa persona tiene más valor que las personas superficiales. Y gracias a Dios, siempre digo esta expresión, yo soy ateo, pero bueno, lo siento. Gracias a Dios, mis suscriptores siempre les ha importado bastante poco el hecho de que tenga mejor o peor físico. Pero cabe destacar que lo estoy mejorando mucho, va a haber sorpresas. Bueno, que siempre os ha importado bastante poco eso y a mí eso me llena porque al final prefiero que me sigan o que me vean por mis palabras que no por algo superficial porque el físico es efímero. Al final, para mí es mucho más importante que te sigan por lo que sale de aquí. A tu seguidor Fabio GR3 le gustaría saber qué prefieres entre powerlifting, alterofilia, strongman o crossfit. Me quedo con la alterofilia porque es más exigente técnicamente hablando y porque es arte. Es arte y son movimientos preciosos. Robinson barra baja 2 1 2 1 9 9 3 te pregunta ¿Por qué damos más valor a las cosas que tienen un precio más elevado? Pregunta a tu suscriptor Robinson con un nick de 7 cifras. Porque inconscientemente relacionamos un precio alto con calidad, simple y llanamente. Aunque luego la relación calidad-precio normalmente no está en los productos con el precio más elevado sino por la gama intermedia. Nicolás barra baja 115 ¿Quieres saber quiénes son tus deportistas favoritos ya sea deportivamente y mentalmente? ¿Esto del deportista mental es algo así como que tú eres deportista en tu mente pero el cuerpo no te acompaña? Pues teniendo en cuenta que el boxeo es el deporte que de lejos más me ha gustado en toda mi vida te voy a decir unos cuantos boxeadores. La época de Mike Tyson, Evander Holyfield y Lewis es como la que más disfruté del boxeo así que te diré esos tres. También pues obviamente Mohamed Ali que es un clásico de los clásicos, un tío mentalmente súper fuerte. De hecho creo que el famoso combate contra Foreman ya estaba ganado en cierto modo un poco antes de subirse al ring por la mentalidad de Mohamed. Y todo el espectáculo, el showman que era él, ¿no? Era una pasada. Y hasta aquí Tito Pico, ha sido un auténtico placer ser la voz de tu audiencia. Nos vemos en el próximo Pico Responde. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que haya salido vuestra pregunta. Y de no ser así, ojalá salga en el próximo. Y por cierto, si os ha gustado mucho, os ha hecho gracia la voz y participación de la chica en este vídeo. Es mi hermana adoptiva, la cual tiene un canal con niveles de flow muy altos también. Y que si no la seguís, os va a decir esto. Gordo, gordo. En serio, si os gusta la acidez, esta es la acidez personificada. Mi hermana adoptiva, hermana. Os voy a dejar su canal en la descripción y en un comentario fijado. Y como siempre os digo chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!